La posición de la semana se llama la bisagra y sucede de la siguiente manera. Ella se va a poner en cuatro, ¿no? Habrá quien dicen que la posición de perrito o en cuatro puntos. Finalmente se acomoda con sus cuatro puntos y él se acomoda por atrás una pierna entre las de ellas y la otra pierna por fuera de las de ella. Él la penetra y el movimiento es basculante, de ahí que el nombre se llame bisagra. Él entonces alternará las piernas, por supuesto, para evitar el dolor de rodillas. Entre las ventajas está que ambos pueden disfrutar de una penetración profunda, el ángulo de la estimulación del pene dentro de la vagina, por supuesto, que es diferente y es descansado para los dos. Sin embargo, la desventaja será que no hay contacto visual cara a cara, lo cual muchas veces hay a quienes les favorece la fantasía con otra persona o, bueno, el tener diferentes expresiones faciales. Ha habido personas que me dicen que no les gusta ver la expresión de las mujeres cuando están teniendo relaciones y que a veces estilan este tipo de posiciones para no tener contacto visual. Creo que no es como lo más recomendable si la otra persona tiene expresiones faciales que no son de tu total agrado. Una parte importante es la comunicación. A lo mejor puede haber dolor, a lo mejor puede haber como desagrado ante esa posición, pero bueno, siempre es necesario tener atención a tu propia pareja para poder hablar de este tipo de cosas, comentarlas y compartirlas. Claro, suena interesante. Yo pienso que en la sexualidad entre más tips tengamos es mejor porque podemos aprender más cosas. Yo regularmente les digo a mis pacientes a caminar, aprendes caminando, a manejar, conduciendo y pues a tener relaciones sexuales teniendo relaciones sexuales, practicando. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.